¡Utópico act! ¡Eguitan dioten munduaria urdera ahora sí! ¡Sue, utópico act! ¡Eterrico de Ufoteuska! ¡Iquazgata! ¡Ete que vengo allá! ¡Uadito ditikedaten! ¡Azkatashoneg arre! ¡Hase sin da! ¡Icinais ez ditu buvante! ¡Ure a mezar porrakzen du izate! ¡Ahien a mezar hizo ha! Y sigue en alto, sin deseas Memorias da oro y peleas Y sigue en alto, exagerar Utopía en el sentimiento Y sigue en alto, exagerar 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 Es malherria, tapona, verabala Pena, emapeada, en realidad es a ti O es que es algo más gana O es que es algo más gana E sigue dato, pide el sea Memoria alta, o no se lea E sigue dato, es a que va Utopía de sentimiento No, no se lea No, no se lea